Vamos a ver ahora lo que es un cross-join, ¿sale? Este tipo de cross-join, este tipo de join, lo que te hace es cruzar todos los registros, contra todos los registros de una tabla, ¿vale? Ahí, digamos que aquí no importa la relación, si hay columnas que haya coincidencia, que se puedan unir, que tengan primary 15 y foráneas, aquí en un cross-join no importa, aquí este cruzón sirve para unir todos contra todos. Entonces se usa muy poco, ¿no? Se usa muy poco exactamente. Esto se usa, por ejemplo, en algunas, digamos, en algunas cargas de datos, cuando quieres asociar, por ejemplo, no sé, este, ¿qué será? ¿Sabes que, por ejemplo, tienes una lista de clases? ¿Sabes que tú, por ejemplo, este, ¿sabes que para primer grado tienes cinco materias? ¿Sale? Entonces, y del otro lado tienes los alumnos, ¿sale? Pero sabes que esas cinco materias con los alumnos, o sea, cada alumno va a tener igual las mismas materias. Puedes hacer un cross-join para que a cada alumno le asignen las cinco materias. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Este, vamos a hacerlo así, para que lo veas. Tienes estos estudiantes y tienes cursos. ¿Sale? Son 13, bueno, en mi caso son 13 estudiantes. Con nueve, nueve cursos. Entonces, a cada estudiante, vamos a hacer un cross-join. Vamos a darle select. Estudiantes. Estudiantes. Estudiantes, me interesa. El ID, me interesa el nombre. El apellido. Y de cursos, me interesa. El departamento y la descripción del curso. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Aquí no estoy poniendo absolutamente ningún tipo de relación. Aquí no hay ningún tipo de join. Directo. Aquí lo que vamos a hacer es cruzar todos contra todos. Y aquí, por ejemplo, tenemos los tres estudiantes con historia 101. Y luego, otra vez, los tres estudiantes con 301 y así sucesivamente. Entonces, se duplican el número de cursos, ¿no? Que haya. Exactamente. O sea, por cada estudiante va a tener su número de cursos. Exactamente. Algo parecido hiciste tú. Tú, cuando pusiste curso, solito curso, duplicaste los estudiantes que tenían 101. Y duplicaste por cada curso que tenían 101. Ah, ok. Estaba haciendo yo un cartesiano. Esto se le conoce como cartesiano, base de datos. Ok. Con eso es un cruce de varias cosas contra varias cosas. Por eso, cuando yo lo hice, salió en 46. Y cuando tú lo hiciste, salió como la mitad, que eran 25. Exactamente. Exactamente. Porque duplicaste por el número de 101 que había. O sea, cada alumno que tenía un N-curso 101, le agregó también el de economía y el de computación básica. Entonces, esto lo que hace es hacer un machote de todos contra todos. Para no sirve este cross-join. Digo, a veces sí funciona. Por ejemplo, le puede para... Por ejemplo, que si tú quieres... Si esta es tu carga académica de todos los alumnos, ahí la tienes, ¿no? Ya con eso generas el... Toda la carga de todos los alumnos. Y el número de filas que vaya a ver depende de lo que vaya después del cross-join. O sea, exactamente. Vas a multiplicar 13 por cursos. ¿Cuántos cursos hay? 13 por 9. Sí, por ejemplo, si en cursos fueran 20 cursos y fueran 3 alumnos, habría 60. 117. Hasta los 117. Sí. ¿Vale? Obviamente esto no se recomienda cuando tienes bases otras muy grandes. ¿Vale? Pero es una técnica que hay para hacer joints también. Y hay otro... Este... Hay otro tipo de joint que se llama natural joint. Este natural joint... Sirve para unir dos tablas. Pero... Esto te funciona cuando... Este... Haces un joint. Y... En ambas... Tablas... Los campos se llaman igual. ¿Vale? Entonces, un natural joint es como un inner joint. Es un inner joint. Pero tú ya no especificas el on. ¿Vale? Es un inner joint, pero tú no especificas el on. Simplemente te hace la comparación contra los campos que se llaman igual. Por ejemplo, esta misma que tú hiciste. Vamos a ver si nos la respeta. Vamos a quitar. Vamos a dar natural. Natural joint. Cursos. Lo que pasa es que no... Ahí se une todo. No puedo ponerle este... ¿Cómo se llama? ¿Qué campos quiero? Ok. Pero ve. Se llama el departamento, el curso, el estudiante grado. Y después ya me trae todo lo demás del... Lo que se llama. Ajá. ¿Viste? Ya no especifica nada. Simplemente dice el... Estudiantes con cursos. Exactamente. Porque los... Pero obviamente eso hace... Funciona únicamente cuando... El departamento. Cuando existen los campos que se llaman igual. Ok. ¿Por qué no lo haces? Cursos con aulas. A ver que te regresa. Cursos con... Aula. Igual de control escolar, ¿no? Sí, de control escolar. Exactamente. ¿Y entonces que... Seleccionaste el problema, ¿no? Sí. Porque si pongo... A ver si le pongo e. Departamento. En el curso. Y le pongo ese punto. En el curso. ¿Me dejará? No, mira. No lo me deja. No me deja. Naturalmente tengo que tener todo. Sí, acá igual nada me... En el... En el de cursos con aulas. Me mandó ocho filas, creo. Sí, ocho filas. Ocho filas. ¿Puede ser? Esto lo pusiste. Sí, ocho filas. ¿Por qué? ¿Por qué cursos? Solo tiene nueve, pero... Una es nula. Es nula. Ajá. Exactamente. Tengo que esto es como un inner join. Pero te trae todo. Sí. Sí, aquí no puedes definir solamente unas cuantas columnas. Aquí te trae todo. O sea, ese natural join es lo mismo que el inner join. Pero en inner join sí puedes seleccionar ciertas columnas. Exactamente. Y ahí sí tienes que especificar todo lo que tiene, pero con todas las columnas. Exactamente. Ah, ok. Obviamente, en el inner join también le tienes que... En el inner join le tienes que especificar... Ahí sí le tienes que especificar con qué campos. Ok, sí. El on. Ajá. Ahí tienes que ponerle el on, exactamente. Y aquí en el natural join no se podría hacer... Lo que tú me dijiste hace rato, que era qué? La... O sea, que se repitieran los registros. ¿El cross join? Ajá. No, el... ¿Qué era? Me dice que se llamaba cardinalidad o algo así. El cross join es la cardinalidad, no. ¿Y eso no puede pasar eso? No, no puede pasar eso porque va a buscar que los campos sean iguales. Se llamen igual. Va a buscar unos campos que se llamen iguales. Y por eso va a buscar hacer el join. Ah, ok. Vale. El cross join no, no busca campos. Ahí cruza todo contra todo. Y en este no. En este busca que los campos sean iguales. Por ejemplo, mira. Y si yo quisiera hacer un aula... ¿Qué pasaría si quisiera hacer aula? ¿Y eso no tiene nada en común? Eso no tiene nada en común. Aquí me... Ah, pero mira. Me hizo un... Aquí me hizo un este... Sí, me hizo un cross join. Fíjate. Y todos entre todos. Todos contra todos, exactamente. Entonces cuando no te deja hacer el inner join, se salta el cross join. Ajá. Si no encuentra nada, te une todos contra todos. Entonces lo podemos decir así. Cuando no encuentra nada, hace un cross join. Cuando así encuentra campos, con que unirse, con el nombre, hace un inner join. Ok. Dale, así te lo voy a mostrar. Ok. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dejamos a deiіш Cavalos a por deliciosos. No olvides suscribirte a nuestro canal.